Winnie, Winnie no, Trolli, Trolli, sí, eres un grande, el perro amo. Winnie, Winnie no, Trolli, Trolli, sí, me encantan tus cosas, te copiaré algo. Porque yo soy tu mayor perro, te seguiré hasta el fin. Me veo todos, todos tus vídeos y hago like, fa, bla, bla. Winnie, Winnie no, Trolli, Trolli, sí, eres un grande, el perro amo. Winnie, Winnie no, Trolli, Trolli, sí, me encantan tus cosas, te copiaré algo. Porque mi rabia es mucha alegría, tienes vinagre y amor. ¿Qué pasa chavales? Ya tengo el millón, chingón como un camión.